Me escribiste en las redes para hacerte una canción Porque quería ser grande en esto de la producción Yo no tenía ni un tema porque no tenía intención Todo lo que escribía solo era por diversión Te di mis números para recibir lo que tenías Era un bichucio del pasado, una porquería El bajo fuera de escala también se oía Pero pa' ayudarte tus errores arreglaría Me puse a leerme y tu guía todo sobre el tema Para poderte explicar bien y no hubiera problema Como tengo un buen oído para mí fue muy fácil Mejorarlo, punirlo, cosa que pa' ti es difícil Me comentaste que también cantabas Que escribías, improvisabas Que si quería me lo enviabas Te dije, manda pa' ver qué tal te vale escribir No tenías rima, talento ni nada, tampoco sabías grabar Te pasé un beat que hice de trap también una canción Quedaste creyendo y pediste que juntos hiciéramos la producción Te dedico a pensar, te enseñé a editar, también te hice tu vida arreglar Y poco a poco en este negocio empezábamos a mejorar Juntos hicimos precauciones, la verdad quedaron muy buenas Pero pa' poderlo lograr, todo el trabajo tuve que realizar Las voces con la instrumental tenía que ajustar Pero no podías con ellos ya que te faltaba mucho por platicar No querías echar a nadie al agua, pero esa es la realidad Tú te lo buscaste por estar hablando falsedad Dejaste de lado toda tu humildad Y ahora estás completamente lleno de tu vanidad Pocón, estás agradao hablando a huevaso Pocón, pero para mí solo eres un bufón Pocón, hombre que anda en voz chinchosa Es maricón, cuéntame las cosas como realmente son Pocón, estás agradao hablando a huevaso Pocón, pero para mí solo eres un bufón Pocón, hombre que anda en voz chinchosa Es maricón, cuéntame las cosas como realmente son Te llenaste la boca diciendo que yo no tengo dignidad Eso es lo que te falta y también un poco de integridad No sabes lo que significa la verdad Tampoco le diste valor a nuestra amistad Perras como tú, hablamos de que eres un malagradecido Aún te falta, cállese junto a el hijo que no ha madurado No tengo nada contra ti, pero sí me siento decepcionado Y espero que no le falles a los otros así como me ha presionado Eres peor que basura, hablando mal de quien te quise ayudar Por eso es que no avanzas, esta gente acá es donde mismo lugar Antes de hablar primero debes aprender a escuchar Ya te veré dentro de poco cuando contigo nadie quiere agravar La producción contigo nunca tendrá química Los beats que creas solo son basura tóxica Y estás así porque tampoco aceptas crítica Eres la perra de todo, solo eres un marica Estás agrandado hablando huevazón Pero para mí solo eres un buzón Hombre que anda por chinchoso y maricón Cuenta las cosas como realmente son Que estás agrandado hablando huevazón Pero para mí solo eres un buzón Hombre que anda por chinchoso y maricón Cuenta las cosas como realmente son Que estás agrandado hablando huevazón Si llegara a los principales DunN bitch ¿Eminís ponemos huevazón? �